Rosalía y Raúl Alejandro sorprenden con sus disfraces de Halloween. Homenaje a la música y el cine, Rosalía y Raúl Alejandro siguen dando que hablar sobre los mismos temas, aunque sus caminos están separados desde hace unos meses. Este fin de semana, en vísperas de la noche de Halloween, muchos famosos aprovechan para comenzar a mostrar sus disfraces para esta aterradora cita anual. El pasado año, cuando ambos cantantes mantenían una relación amorosa, decidieron transformarse en Asuka y Shinji, dos personajes del anime Evan y Leon. Sin embargo, ahora cada uno ha acudido a fiestas distintas de Halloween en las que han lucido diferentes vestimentas, aunque no han optado por los habituales disfraces de terror, sino por representar a personajes de la música y de la interpretación. Un guiño con colaboración musical y un disfraz imitando a Brad Pitt, Rosalía ha lucido un vestido de cisne, como lo hiciese en los Oscars de 2001 la cantante islandesa Bjerg. Este guiño a la artista europea lo ha hecho en una especie de promoción a la canción, homenaje que hará junto a la música de 57 años y que saldrá a la luz el próximo 9 de noviembre. El motivo de esta colaboración es benéfico, ya que todos los ingresos irán destinados a salvar la vida de los peces. Por su parte, Raúl Alejandro ha querido mostrar su amor por el cine con un disfraz de uno de los mejores largometrajes de la historia. Raúl Eto se ha convertido en Tyler Durden, el protagonista del Club de la Lucha. La película de 1999, dirigida por David Fincher y cuyo otro personaje estelar era Edward Norton. El puertorriqueño ha clavado el look de Brad Pitt en esta cinta, con su cazadora, gafas de sol e incluso con el pelo. A pesar del distanciamiento que existe entre ambos artistas, se habla que el próximo 16 de noviembre podrían coincidir en la gala de los Latin Grammy, que se celebra este año en Sevilla. Los dos han confirmado la asistencia, así que podría ser la primera vez en la que se les vea juntos tras su ruptura. Gracias por ver este video, si te gustó, déjame un comentario, compártelo y dale me gusta.